bueno amigos aquí me traen este tablero de microondas cual me dice el cliente que pues el tablero siempre está parpadeando y algunos números no agarran pero dice que el problema que lo estaba utilizando con los números 1 y otros números más que sirven porque no sirven todos pero de repente ya llegó el momento que le daba inicio y a veces se apaga el tablero y vuelve a reiniciarse o sea ese es el problema o sea él podía trabajarlo con los números estos y inicio cancelar con eso pero últimamente empezó a parpadear más y pues se le apaga al darle inicio ya como está conectado todo el microondas que el abanico plato transformador todo pues ya se apaga más rápido bueno esta falla que parpadea el tablero aquí siempre casi siempre es el capacitor los capacitores estos estos y miren casi siempre casi siempre hice este capacitor de mil microfaradios 16 voltios si miran como está hinchado estos no bueno lo que vamos a hacer vamos a revisar estos capacitores pero para empezar pues sería el problema este ya el otro problema que tiene pues serían lo que son los los botones que no agarran me acaban de preguntar si sea reparación de botones pero no he tenido tiempo miren porque se dan a los botones aquí hay suciedad esta suciedad de animalitos se rompe rompe las pistas o a veces que los microondas da ego se queman las puntas son varias fallas no nomás esta bueno vamos a cambiar ese capacitor y vamos a ver si se le quita la falla bueno aquí pues ya retire el capacitor este que se veía hinchado de mil microfaradios 16 voltios bueno ya lo coloque otro le coloque uno de mil a 25 voltios no pasa nada está mejor entra más voltaje mejor pero no podemos colocar uno de menos microfaradios al contrario un poquito más si quieren bueno vamos a conectarla a la corriente no está conectada miren aquí para que parpadea ya pero es por la cámara si es por la cámara aquí pues no parpadea nada si para que sí pero no bueno y como se puede hacer para verse bien bueno pues no sé cómo hacer para que no haga así en la cámara bueno ahí como logran ver ya es menos le bajé la calidad a la cámara y pues ya no hace como debe de ser bueno bueno eso sería todo y ya no pude hacer nada más aquí pero ya funciona perfectamente ahora el otro problema pues es el teclado hay que abrirlo ver dónde está la suciedad como aquí repararlo con alguna tinta y pues vamos a ver qué pasa bueno en esta tarjeta los botones de este lado estaba dañado todo esto lo de rojo cuando la abrí se rompió aquí se rompió acá y se rompió aquí y en el otro extremo todo esto rojo estaba dañado ya está reparado bueno vamos a calarlo bueno pues aquí voy a de alarme vamos a conectar la ya aprendió vamos a cerrar lo que es la puerta y y vamos a dar el 8 apagar 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 0 inicio inicio bueno pues ya quedó el tabler amigos parpadeaba y a veces que se apagaba el microondas cuando le das inicio era porque el capacitor este de esta tarjeta estaba dañado bueno ojalá el aire servido de ayuda ojalá denme en su like compartir y se suscriban amigos